Hola amigos de CompuRespuestas, en el día les voy a enseñar cómo instalar nuestro Windows 10 actualizado desde una memoria USB Se los voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara, por favor No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos los comentarios acá en la sección de abajo, darnos un like y activar la campanita de notificaciones Comencemos de una vez Bueno amigos de CompuRespuestas, este es un tercer video de una trilogía que les hice En el video número 1 les enseñé cómo descargar nuestro Windows 10 actualizado a mayo del 2021 En el segundo les enseño cómo crear nuestra propia memoria USB muteable de nuestro Windows actualizado Y este tercero es cómo instalar paso a paso nuestro Windows 10 en nuestra computadora Bueno, no se preocupen si no vieron los videos anteriores, en la descripción del video les voy a dejar el link directo para que vayan y los chequeen Bueno, el procedimiento que vamos a realizar lo va a realizar en un computador ASUS Ya voy a cambiar posteriormente la cámara en el cual vamos a instalar nuestro Windows 10 Vamos a ver si alcanzan a ver un poco el computador, este es el computador que lo vamos a hacer Y entonces vamos a comenzar de una vez No amigos de CompuRespuesta, entonces me van a dejar de ver por un momento Entonces, porque quiero enfocarme en el computador Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este procedimiento? Vamos a necesitar básicamente nuestra memoria USB muteable La cual creamos en los videos anteriores Y vamos a necesitar obviamente nuestra máquina Es importante siempre que vayas a instalar un sistema operativo Tener tu computador conectada a la fuente de poder ¿Por qué? Porque si en el procedimiento se descarga la máquina No se va a instalar correctamente el sistema operativo Entonces, como pueden observar, ya conecté mi computador a la fuente de poder Listo, comencemos Obviamente lo primero que tienes que hacer es conectar tu memoria USB a los puertos USB de tu máquina Listo, ya la conectamos Y lo que vamos a hacer es encender nuestra máquina Al encenderla, lo que vamos a presionar es la tecla F9 F9 para activar las opciones de boteo de nuestro computador Y decirle a nuestro computador que arranque inmediatamente desde nuestra memoria USB Entonces, encendamos la máquina Vamos a presionar varias veces la tecla F9 Como es, la voy a dejar en la pantalla del computador Bueno, es importante saber que para algunos computadores Sencillamente, con presionar Escape, F2 y Delete Al mismo tiempo, él también entra al orden de boteo de tu computador Esto lo puedes averiguar en Google Poniendo la referencia de tu computador Por ejemplo, un Toshiba Cómo entrar a la BIOS Entonces, ahí te va a mostrar Entonces, ¿qué tengo acá? Como podemos observar, mi memoria USB es Toshiba Entonces, voy a seleccionar la segunda opción Que dice Toshiba USB Si ven, la mía yo la dejé Wi-Fi para que accedera directamente Entonces, al seleccionarla nos desplazamos para arriba y para abajo Con las flechas de nuestro teclado Y vamos a seleccionar nuestra memoria Toshiba Y confirmamos con Enter ¿Qué pasa? Él va a empezar a leer la memoria USB Y va a empezar el proceso de instalación Como podemos observar, sí comienza el proceso de instalación de Windows 10 Vamos a ir paso a paso y les voy mostrando Y él empieza a cargar nuestro proceso de instalación de Windows 10 actualizado Vale, vamos En el primer pantallazo nos va a preguntar el idioma que va a instalar nuestro Windows 10 Como nosotros lo descargamos en... Como nosotros lo descargamos en español Pues obviamente aparece español por defecto Listo, la segunda opción nos pregunta el formato y la moneda Le vamos a decir español Y por último el teclado Dejémoslo en español, dejémoslo por defecto Y le vamos a dar acá donde dice siguiente Le damos un clic Después nos va a decir que vamos a instalar Windows ahora Le vamos a dar clic ahí para instalar ahora Y él comienza el proceso de instalación de nuestro Windows Ahora en la nueva pantalla nos va a preguntar que si aceptamos los términos de la licencia Seleccionamos acá Le damos un clic en la cajita Para colocar un chulito y le damos aceptar o siguiente Ahora, esta parte es importante porque Lo que vamos a hacer es no actualizar el sistema Lo que vamos a hacer es una instalación desde cero Para eso entonces vamos a ir a la opción que dice personalizada la segunda Es importante que con este método se van a borrar todos los archivos que tengan en tu disco Entonces yo que les recomiendo Eliminar todas las particiones que tienes y crear una nueva Entonces, pero al saber esto o al hacer esto No olvidemos que todos nuestros datos se van a eliminar Listo, entonces ten mucho cuidado en este procedimiento Yo no tengo nada que salvar en ese disco Entonces lo que hago yo es eliminar todas las particiones Selecciono la que quiero eliminar Y voy a la opción que dice eliminar Le damos clic a E Y le damos aceptar Y sucesivamente hago lo mismo con las otras La selecciono y le doy eliminar Listo Listo, y como podemos observar ya me queda el tamaño total De nuestro disco duro que son de 500 gigas Listo, entonces una vez se encuentre en esta forma O cada que no tiene ningún formato Vamos a ir a la opción que dice nuevo Acá en esta parte Y le vamos a dar aplicar Le vamos a decir que sí, que aceptar Y él nos crea unas particiones nuevas Lo único que ya tenemos que hacer acá es darle siguiente Y él comienza el proceso de instalación Este proceso puede durar de 45 a una hora Todo depende del tipo de disco que tengas Si tienes un disco Un HDD Que es un disco normal Convencional Puede tardar un poco más Pero si tienes un disco SSD O de estado sólido Este proceso va a ser mucho más rápido Listo, entonces Les voy a pausar en algunas partes del video Para que vayan viendo el procedimiento Listo Listo, ya alcanzamos el 45% Listo, ya estamos en el 98% Está cerca de terminar la preparación De los archivos de nuestra instalación Y va a comenzar el proceso de instalación De inmediato Listo, ya está instalando la actualización No olvidemos que esta es la última versión De Windows 10 Con todas sus actualizaciones Hechas en mayo Del 2021 Listo, ya estamos casi terminando La primera parte de la instalación Si quieres puedes darle Clic en reiniciar ahora O sencillamente espera los 4 segundos Que él te dice Vamos a dejarlo Y que él comience la instalación Listo Acá es muy importante hacer un procedimiento Retirar la memoria USB Para que ya no la lea comenzando Y continúa con la instalación Entonces, él va a arrancar con la primera parte De la instalación Una vez arranque Acá en este procedimiento Vuelves y conectas la memoria USB Este procedimiento se hace básicamente En los casos que tú entraste a la BIOS Y le diste que siempre arrancaras De la memoria USB Pero lo que hicimos nosotros Es solo por la primera vez Arrancar a por USB Pero siempre tomar el disco por defecto Que era el que iba a arrancar Entonces, se los muestro En dado caso que ustedes hayan hecho Entonces, hecho eso Entonces, vamos a empezar Con el proceso de instalación Obviamente, este procedimiento Va a tardar algún tiempo Alrededor de 45 a una hora Entonces, yo les voy a pausar el video En algunas partes Para hacerlo más corto Entonces Ahora está preparando nuestra máquina Entonces, vamos a darle Un par de minutos Bueno, ahí sigue la instalación Listo Vamos a comenzar Nos da la bienvenida a Cortana Si quieres Entonces, si no quieres escuchar a Cortana Sencillamente en la parte inferior de abajo Le puedes desactivar el sonido La voz o el teclado por el camino Si prefieres que guarde silencio Y él va a seguir con la instalación Listo Ahora nos está preguntando En la región Para nuestro caso Vamos a utilizar Colombia O España Según Argentina Donde te encuentres Seleccionamos Colombia Y le vamos a dar siguiente Listo Le vamos a decir Que nuestro teclado está en español Le vamos a decir que sí Le vamos a omitir Esto si quieres Si tenemos un segundo teclado Le vamos a decir que omitir por ahora Ahora, en este paso Quiero que por favor No se conecten a su red de internet ¿Por qué? Porque si se conectan a su red de internet Él les va a pedir que creen la cuenta Como con su correo electrónico Y no es recomendable O no les recomiendo Que linken su computador A su correo electrónico ¿Listo? ¿Por qué? Porque Windows 10 Va a tener acceso a toda su información Y les va a empezar a enviar propaganda Entonces, para este caso Venimos a la parte inferior Donde dice No tengo internet Y le das ahí Si yo Si lo doy acá Me va a permitir Crear una cuenta Local En nuestro computador Lo cual es mucho más práctica Le vamos a decir Continuar con la configuración Limitada No se preocupen No cambien nada de eso Y ahora le vas a poner El nombre que tú quieras Para nuestro caso Vamos a colocarle CompuRespuestas CompuRespuestas Y le vamos a dar siguiente Si quieres Le puedes colocar una contraseña Para nuestro caso La vamos a dejar sin contraseña Le damos siguiente Esperamos que termine De hacer la Listo Nos va a pedir Los detalles De privacidad Le vamos a decir Aceptar Tenemos por defecto Entonces ya nos da la bienvenida Ya estamos terminando El proceso de instalación De nuestro Windows 10 Entonces en este procedimiento Va a tardar un par de minutos Dejémoslo ahí Que le hagas El trabajo solo Listo Y como podemos observar Ya terminó la instalación De nuestro Windows 10 Como podemos observar Ya con la actualización Ya tenemos instalado Nuestro Edge Y quiero mostrarles algo A ver si Lo puedo ver desde acá Voy a darle si Esta Tenemos la última actualización Y lo que les quería mostrar Es que tenemos La última actualización La versión de Windows 10 Del 2021 H1 Listo Bueno Posiblemente Si haces este video Después de un tiempo Ya vas a encontrar el H2 Pero esta Al momento Es la última versión Lo único que tienes que hacer Es conectarte a tu Conexión de internet Y listo Bueno Ahora voy a cambiar De cámara Para despedirnos de ustedes Bueno amigos En tu respuesta Hemos terminado Nuestra instalación De la última versión De Windows 10 2021 H1 Espero el video Les haya gustado Y les haya sido Muchísima utilidad Por favor Nuevamente No olvides Suscribirse a nuestro canal Es de gran importancia Para nosotros Dejándoles comentarios Acá en la sección De abajo Activa la Compañita de notificaciones Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao Conexión de internet